Seguimos en primera plana, hoy hablando de la gran crisis interna que atraviesa el presidente francés Emmanuel Macron con Jorge Morón, periodista argentino, David de Matei, corresponsal de la RSI Televisión Suiza aquí en Francia y Nerea Reparaz, corresponsal de la ETV Televisión Vasca. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Es el primer ministro francés Edouard Philippe del que siempre hablamos bastante menos o queda siempre en un segundo plano cuando nos referimos a la dupla ejecutiva. Una figura hasta ahora con perfil discreto, equilibrada por Macron, pero de la que hemos hablado mucho durante los últimos días, especialmente durante esta última semana. Ha tenido que ocupar de forma interina el puesto de ministro del Interior tras la dimisión de Colón y ha sido una semana en la que se ha especulado mucho sobre sus diferencias con el jefe del Estado. Philippe, que recordemos venía del Partido Conservador de los Republicanos, hasta entonces era alcalde de la localidad normanda de Le Havre, hasta que en 2017 fue nombrado primer ministro por Macron. David, tras estos últimos episodios de crisis, ¿cómo es la relación del presidente Macron con su primer ministro? Yo lo veo bastante bien todavía. Son dos jóvenes, creo que se entienden bien. Lo que pasa es que hemos llegado a ese momento que está descrito por la Constitución francés, ese artículo 8 que dice el primer ministro elige, pero es el presidente que dispone. Y ahí está todo, creo, los problemas de estos días. Creo que si no hay una lucha de poder, hay por lo menos una lucha de influencias, cada uno para meter sus hombres. Además, si no me equivoco, Philippe no ha adherido nunca a la República en March. Es verdad que ha sido muy fidel hasta el momento a Macron, ha sido su bombero. De hecho, el último incendio, el de la dimisión del ministro de Interior, Colón, ha sido él que lo ha pagado, yendo y siendo por primera vez en la Quinta República el ministro de Interior ad interim. Con lo cual lo veo bien. Pero es cierto que hemos llegado a ese punto delicado en el que cada uno empieza realmente a sacar los hombros para meter sus hombres, creo. Bueno, esta especie de rivalidad es un clásico entre los presidentes y los primeros ministros aquí en Francia. No sé si es algo que os llame la atención. ¿No es la primera vez que hablamos de una situación de rivalidad encubierta? Sí, es verdad. En Francia es todo un clásico en la relación presidente-primer ministro, pero yo coincido con David. Yo creo que hasta ahora la relación parecía inquebrantable. Ahora quizás se han aflorado algunos desacuerdos por el tema de la reorganización, de la remodelación. Pero yo creo que en la base se mantienen bastante de acuerdo. Quizás puede haber desacuerdos más técnicos sobre cómo gestionar, cómo dirigir un poco más el gabinete. Y quizás los desacuerdos vengan más de los círculos de cada uno, del equipo de trabajo de cada uno. Pero yo creo que es una pareja que se equilibra el uno al otro y no creo que esta reorganización haya causado ninguna crisis remarcable entre ellos. Creo que le ha dado igualmente esta semana por lo menos una cierta imagen distinta y positiva un poco más a Philippe. El hecho de tener esta, como se dice en Francia, esta doble casquete, quiere decir este doble rol de primer ministro, y a su vez ministro del interior, es como que lo ha posicionado de otra manera que es una imagen que no tenía hace un tiempo atrás. Cuando suben las encuestas, Philippe ha subido en las encuestas cosa que no le está pasando a Macron. Es decir, los franceses están viendo en él un buen profesional de la política, al fin y al cabo, y un perfil discreto que sale ahí en las encuestas. Ahí podría estar realmente el problema, creo. Si realmente sube mucho en las encuestas y empiece a hacerle sombra a Macron, ahí creo que las cosas podrían cambiar. como pasó con Pompidou y De Gaulle, que en un momento dado, cuando el primer ministro toma demasiado fuerza, pues el presidente puede tener la tentación. Porque le aparecería una segunda cuestión, que es las posibles ambiciones o no políticas de Eduard Philippe. No creo que más no lo deje. Me parece que tiene una personalidad suficientemente fuerte como para imponerse. Para acabonar. Bueno, el propio Philippe, porque no le queda otra también, decía que él no tiene más ambición que llegar a primer ministro, pero es verdad que ha brillado más en estas últimas semanas. Ha sido la cara más visible también a la hora de defender la acción del gobierno. Se ha tenido que enfrentar en la Asamblea Nacional a situaciones muy complejas y ha salido bastante airoso. Y yo creo que ha pasado lo mismo con todas las polémicas o pequeñas crisis que han ido surgiendo. Yo creo que Philippe sabe gestionar bastante bien las crisis, sabe poner una distancia precavida para salir airoso. Y en estas polémicas, pues el desgaste para Macron ha sido mayor y se está reflejando en las encuestas de opinión pública. Inclusive enviándole también a Macron algunos mensajitos a través de los medios. Esta idea de no me gusta que me ahoguen o por allí diciendo, bueno, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a ver para qué lado vamos. Pero este juego que no deja de ser interesante y que lo hace también tal vez mostrar una imagen distinta de un Philippe que no lo teníamos también como alguien más cabizbajo, más tranquilo, y que se termina, al menos su semana de gloria ha sido esta, imponiéndose también en las encuestas, como lo decís, Carlos. Yo creo que este momento no va a ser el inicio de una crisis en la relación entre ambos, pero sí que quizás vaya a cambiar la relación entre ambos. Yo creo que puede ser un punto de inflexión más adelante a la hora de tomar decisiones, la voz que tome cada uno o el poder que vaya a tener cada uno a la hora de tomar decisiones. Yo creo que sí que puede cambiar la relación a partir de ahora. Tomen nota, muy interesante. Durante estos últimos días, Macron, antes de hacer los cambios en su gobierno, ha viajado hasta Armenia para asistir a la cumbre de la francofonía que durante estos días tiene lugar en su capital, en Ereban, y que tiene una peculiaridad este año con la muerte de Charles Aznavour, el cantante francés, célebre cantante francés, con raíces armenias la semana pasada. Vamos a tratar de ello en nuestra contraportada. De la cumbre de la francofonía, esta cumbre que se realiza cada dos años, reúne a los más de 80 países que tienen lazos lingüísticos o culturales con Francia y que pertenecen a la Organización Internacional de la Francofonía. En total hay aproximadamente en el mundo, aproximadamente, porque los datos varían según los rankings que tomemos de nativos o de personas que aprenden el francés, pero unas 300 millones de personas que de alguna u otra manera hablan el francés en el mundo. En esta ocasión, como les decía, la presencia del cantante. En el ámbito estaba el homenaje al cantautor francés con raíces armenias, Charles Aznavour. Bueno, el francés, es momento de hablar del francés. Es una lengua institucional, una lengua de cultura y de conocimiento, pero ¿cómo está la salud de la francofonía en el mundo? ¿Cómo veis la francofonía en el mundo? Nerea. Yo creo que actualmente goza de buena salud, si no me equivoco, es la segunda lengua más estudiada a nivel europeo. Yo creo que continúa siendo uno de los gigantes, uno de los pesos pesados en el panorama lingüístico a nivel mundial. Creo que también es el quinto idioma. Tiene un duro competidor que es el inglés, pero yo creo que goza de buena salud, de buen futuro y de prestigio todavía. Coincido totalmente con Nerea, pero además algo que he estado viendo en los últimos años es la fuerte inversión en educación que el gobierno francés o que Francia en general pone en cada uno de sus países para que el francés ocupe un lugar importante y para que se pueda acceder, se trate o no, de países con pasado colonial en el mundo y se pueda aprender más y mejor. Creo que hay determinadas instituciones en Francia que están expandidas en todo el mundo que hacen que el francés ocupe un lugar mucho mejor que el de hace unos años atrás. Ni Jorge ni Nerea ni yo venimos de un país francófono, pero Davides sí, Davides sí. En Suiza sí que hay una parte muy importante que habla en francés. Sí. Y efectivamente se nota lo que decía Jorge, que hay una voluntad, digamos, detrás de hacer que el francés sea una lengua que se hable, que sea fuerte, ¿no? Mientras que otras comunidades, justamente la hispanohablante, pues quizás no tienen las mismas ganas, ¿no? O no sé, o las mismas ideas. Aquí hay muchas televisiones que además son financiadas por diferentes países francófonos, de Saint-Mond, de Arte, hay muchas de esas cosas que hacen que un idioma sea más fuerte. Pero creo que el francés crecerá sobre todo, creo en los próximos 50 años se habla de más de 150%. O sea que más que doblar es porque, claro, África tendrá un boom enorme. Y una pequeña cosa que sí que quería añadir es que es bastante curioso que el presidente Macron no va y habla de la francofonía cuando en realidad es el rey de los anglicismos. Esta es the start-up nation, ¿no? Estamos en... Es una paradoja, en la green economy. Estamos en una democracia bottom-up, ¿no? Entonces hace un poco reír, ¿no? Creo que aquí en Francia se han... No solo Macron, ¿eh? Yo siempre he pensado que a los franceses les gustan mucho los anglicismos, ¿eh? No sé si es porque yo creo que los españoles utilizamos menos, pero a mí una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué a Francia es que llamaran al fin de semana a Weekend. A mí me parece una cosa... Un job de té, sí, sí, un trabajito de verano es un job de té o todas esas cosas. Pero creo que ha habido un salto, ¿no? Con Macron y En Marche, realmente el léxico ha cambiado a... Eso es otra cosa que también lo posiciona a Macron bien en la esfera mundial. Un presidente que habla un inglés al punto que se entiende casi perfectamente con líderes como Trump o que le dan la capacidad para hablar un inglés bárbaro. A partir de esta cumbre, hoy hemos querido reflexionar de algo que... sobre lo que todos los que hemos aprendido francés hemos tenido que enfrentarnos, la farragosa gramática francesa. Lo hacemos a partir de un caso curioso, una propuesta que llega de Bélgica para abolir una de las reglas más discutidas de la gramática francesa. Nos lo cuenta Florencia Valdés. Dos profesores belgas, autores de un libro y una obra teatral contra la endemoniada ortografía francesa, han publicado una tribuna en el diario Liberación en contra de una de las reglas más discutidas de este idioma, la concordancia del participio pasado cuando se conjuga con el verbo haber. La norma prescribe que cuando se conjuga con el verbo haber, el participio pasado concuerda con el complemento directo solo cuando éste se sitúa antes del verbo y permanece invariable cuando va detrás como pasa en el español. ¿Lo entienden? No se preocupen porque muchos francófonos tampoco lo entienden. Estos autores dicen que sería más sencillo que siempre fuese invariable. Recuerden que ya hubo autores como el propio Voltaire que clamaron contra esta regla y esgrimen que su aprendizaje ocupa 80 horas de clase en las escuelas, un tiempo que si la regla se simplificase se podría emplear en mejorar el vocabulario o los conocimientos literarios de los alumnos. ¿Qué les parece la idea? Nerea, ¿debe la gramática francesa simplificarse? Aquí, ojito, porque la gramática francesa en este país es un símbolo. La gramática francesa es sagrada, ¿no? Yo creo... A ver lo vamos a decir. Yo considero, bueno, conociendo un poco el país que esto se quedará en una propuesta, se quedará en papel mojado quizás, pero es verdad que es una norma para todos aquellos que hemos tenido que aprender el francés. Es bastante complicada y hemos tenido que dedicarle bastantes horas para aprender nosotros y en los colegios, muchas horas que quizás algunos consideren que se podrían aprovechar para otro tipo de cosas. ¿Consideráis que el francés es un símbolo socioeconómico que refleja muchas cosas de este país? La clase, por ejemplo. Digamos que sí, se nota. Sí, un indicador. Sí, es un indicador. Creo que dos personas que hablan, que tienen el mismo nivel de francés, de comprensión y de habla y tal, que tienen dos acentos diferentes, un acento más marcado, de extranjero y uno menos, son tratados de una forma... Distinta. Un poco más distinta de lo que yo soy talófono, con lo cual cuando he aprendido español no diría que dos personas que hablan un español igual con más o menos acento extranjero sean tratadas diferentes en España o en los países de América Latina que yo conozco. Mientras que aquí en Francia, un poquito, una cosa... Jorge, ¿tú también notas el marcador social? Sí, totalmente. Y inclusive, sin ir más lejos, las diferencias a veces que pueden existir entre aquellos que viven de un lado del periférico, es decir, en los suburbios a veces con aquellos que viven, digamos, en París mismo. Entonces, por ahí, esa diferencia en los usos, en los lenguajes, me parece que también se nota. Le da una frase para cerrar. Sí, de todas maneras, yo pienso que esto está cambiando y que esta lectura tan cerrada y tan cuadrada de la gramática y de la perfección en el francés también va evolucionando y se va adecuando a los tiempos que vivimos. Ahora, no solo se tienen que ocupar los franceses de manejar bien su lengua, sino también de manejar bien el inglés. Y, por ejemplo, otro elemento, como las redes sociales, en los que nuestra manera de comunicarnos y de escribir, de comernos las letras y de cambiar, yo creo que todo esto también irá influyendo poco a poco. Pues muchísimas gracias a los tres. Nosotros volvemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.